Como paloma de bajo el rante, sin rumbo o circo y sin dirección A veces cruzó los ríos y mares, sin paz ni abrigo ni protección Del sur al norte, cual un bohemio, pincé la patria donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo, en vano es todo, pobre de mí Perdí a mis padres cuando era un niño, en este mundo solo quedé Desde este instante vago sin rumbo y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, hermanos y alguien cariño de una mujer Hoy en el mundo tan desdillado, que lloro a solas sin padecer Tuve a mis hijos y me dejaron, tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron, no hay quien se duela, pobre de mí Te elevo al cielo mis oraciones, para que calmes de a mí sufrir Ay, Dios eterno, no me abandones, dame la dicha que es por venir Ay, Dios eterno, no me abandones, dame la dicha que es por venir Gracias por ver el video.